Tengo que reconocer que me sorprendiste, Juana. Nunca pensé que me llamarías a mi casa. Sí, sí, yo sé que no debí llamarte a tu casa. Sí, yo entiendo. Lo que pasa es que... Pensé que, bueno, que no habías venido hoy por lo de... Bueno, por lo de ayer. No, 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 no te preocupes. No tiene que ver con eso, son otros problemas que tengo que resolver. Y no te agobies así, que te pueda hacer daño. Ay, hijo, eso le pasa por salir a buscarle pleito a su padre. ¿Usted no lo conoce? Sí, mamá, tanto lo conozco que tengo el cuerpo bollado por sus golpes. Ay, Humbertico, no se ha exagerado. Porque su padre solamente le ha levantado la mano cuando a usted le ha faltado el respeto. Ajá, que ha sido cada vez que tengo que salir a defenderla. O sea, un día sí y el otro también. Mamá, ¿por qué usted no se quiere un poco, ah? ¿No se da cuenta que papá regresó solamente porque le tiene miedo al abuelo? Usted no sabe lo que yo siento, Humbertico. ¿Usted se ha enamorado? No, ¿cierto? Así que no hable de lo que no conoce. Además, yo le puse condiciones a su padre. Y si se me resbala esta vez, hay de su alma porque no pienso perdonarlo de nuevo. Ay, mamá, ¿hasta cuándo la misma cancioncita de siempre va? Humbertico, no sea ingrato porque gracias a esa cancioncita, como usted dice, usted vivió con un padre en su casa. Entrando y saliendo, pero con un padre. A mí me enseñaron que marido aunque sea de palo, mi hijo. Así que no me culpe por querer salvar mi matrimonio. Bueno, yo creo que mejor cuelgo, ¿verdad? Ya sé que estás bien y que no estás enfermo. Y que, bueno, no viniste, no precisamente por lo de ayer. Bueno, olvídalo. No quise molestarte. No, 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 por favor, Juana, no te sientas mal por llamar. De verdad, además me gustó mucho escuchar tu voz. ¿De verdad? Claro, ahora sí tengo que correr. ¿Ok? Nos vemos mañana. Sí, nos vemos mañana. Ay, poquito muerto, perro desgraciado. Ese hombre es mi marido. Pero es obvio que el doctor es la que se está metiendo entre los dos para esperar esta mañana, Juana Pérez. Espérate esta mañana en la fiesta de Rafael porque te voy a poner en tu lugar, estúpida. Pero ¿por qué tú eres tan boba, Juana? ¿Pero por qué? Que si tú no pones la torta, por lo menos una vez al día no te quedas tranquila, chica. Pero qué piña, ¿vale? ¿Por qué lo tenías que llamar a su casa? ¿Pero por qué? Tú estás perdiendo la cordura, chica. Se puede. Ya, Carlota, ya. No te delates. Tienes que pensar, tienes que relajarte. No puedes subir y hermar una escenita de celos por la llamada. Sé más inteligente. Sé más inteligente y busco esta estrategia. ¿Será que Juana necesita algo y le dio pena decírmelo? No sé, tal vez deba ir a la oficina y verla, ¿no? No, no, no. Yo tengo que dejar de estar pensando en Juana y tratar de resolver lo que me está pasando con Carlota. Mauricio. Mauricio. Mauricio, vamos a hablar. Yo sé lo que está pasando entre los dos. ¿Cómo dice? Que yo sé lo que se está interponiendo entre tú y yo. ¿De qué habla, Carlota? ¿De qué te entiendo? ¿De qué es algo que le pasa a todas las parejas en mayor o menor grado, claro? Yo no sé si lo que me está pasando sea igual a todas las parejas, ¿no? Es que tiene nombre, Mauricio. Y se llama... Se llama rutina. Se llama costumbre. Y no se dice por ahí que... que la costumbre mata hasta las más altas pasiones, ¿no? Pero, de verdad, yo no creo que ese sea nuestro caso porque lo de nosotros no es tan grave, ¿verdad que no? No sé, Carlota. Para serte franco, yo estoy muy, muy confundido. ¿Confundido? Bueno, pero es que lo importante es que la confusión no te llegue a pensar que... que, bueno, que puedes echar por la borda un matrimonio sin antes haberlo echado por él. Yo... Yo te entiendo, Mauricio. Yo te comprendo lo que te está pasando. Yo sé lo que es un hombre en crisis atrapado en la rutina y por lo menos me merezco la oportunidad de luchar por recuperarte, ¿verdad? Así que... Por favor, Mauricio. No tomes ninguna decisión sin antes darle un chance a ese amor que un día nos unió y a ese niño que ahora compartimos como hijos de los dos. ¿Está bien? Mira, ¿y qué pasó ayer? ¿Que te busqué y no te encontré? Mmm, hoy que día me fui a hacer precisamente mi primer chequeo del embarazo. Ah, ¿y te fuiste sola? Sí, ¿qué más? No, yo a este no le puedo decir nada de que Mauricio me llegó. Mira, vengan, vengan, vengan. Es que no te lo perdono. ¿Por qué te fuiste sola? Un chequeo de rutina nada más. Mira, escúchame, escúchame. La próxima vez yo te quiero acompañar sin ningún tipo de compromiso, de verdad. No te vayas solo, que tú tienes quien te represente. Muy bien, muy bien. Ok. Vine preparado. Armando, ¿tú no piensas crecer? ¿Para qué? Si salen arrugas. Mira, Enriqueta. Me estaba preguntando si, no sé, si es posible que mañana vayamos juntos a la fiesta del chamo de Mauricio. ¿Tú y yo? Bueno, tú, yo y Armandito. Como mi esposa vive cerca de ti, entonces puedo pasar recogiéndote. No sé, ¿qué te parece? Bueno, tampoco es que es una cita, no te hagas ilusiones. Como voy de paso y es el camino, nada me cuesta buscarte. Mi carro está en perfectas condiciones, Armando. Para variar, ¿no? Chica, ¿a ti no te parece que deberías ir acompañada a esa fiesta? Llegar acompañada por alguien, aunque sea un amigo, para que no llegues sola. La fiesta de mañana va a ser tan importante para esa familia. Claro, el primero que lo va a disfrutar indiscutiblemente que va a ser el niño, ¿no? Pero los verdaderos beneficiados van a ser Mauricio y Carlota, ¿lo crees? ¿Por qué él lo dice? Bueno, porque es evidente. ¿Sabes? Mauricio con ese empeño de crear a su familia y ese hogar que tanto desea. Y ya, mira, ya está feliz con su familia completa y todo. Una mujer que lo ama, un hijo que los une. ¿No crees que ya no tienen ningún tipo de problemas? Sí, claro. Bonita, yo quería aprovechar la oportunidad de pedirte o, mejor dicho, de ofrecerte si tú quieres que yo te acompañe. Para mí realmente sería un gran halago irme de tu mano, ¿no? A la fiesta. Ser tu compañero. ¿Qué dice? Aceptar la invitación. Siempre te voy a... Si buscas algo en especial, dime qué es, porque acabo de doblar la ropa y no quiero... Ay, mamá, no te preocupes que yo reviso con cuidado, ¿sí? Mira, por cierto, tenemos que ver qué vamos a hacer para ir mañana para esa fiesta, a ver cómo nos vamos, ¿viste? ¿Cómo nos vamos ahí? Voy a dar algo. Será en un carro libre a menos que tengamos otro medio. Maar bien. grupo de bromas